Este segmento de Cocinando con Nestlé en Despierta América es presentado por La Lechera. Con La Lechera es fácil transformar tus postres en ricas maravillas y crear dulces sonrisas junto a tu familia con ese sabor que tanto los endulza. Ay, bueno, hoy como todos los viernes está con nosotros la chef de Nestlé, Lorena García, con unos consejitos deliciosos. Así que le damos la bienvenida. Ay, gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás, Lore? Bueno, yo feliz una vez más de estar aquí con ustedes. Caramba, qué compañía tan rica. Pero antes que nada quiero hablar con ustedes de una promoción buenísima que tenemos. ¿Verdad? ¿Saben cuál es? A ver. Tenemos la oportunidad de ganar de 100, 500 y hasta 1,000 dólares para tu despensa o una de las 40 canastas con todos los productos que ustedes ven aquí cocinando con Nestlé. La Lechera, Nescafé, Maggi, Chocolate Abuelita. Lo único que tienen que hacer para participar muy fácil. Se van a univision.com, Uniclave, Premio Nestlé, o nos pueden llamar al 1-800-392-4905. Por favor, a participar. Buenísimo tiempo para ahorrar. Así que, cambie listo. Ya esto está muy hablado. Ok, ya saben que hay que participar. Hay que participar. Ahora, manos a la obra que yo estoy loco por comer. Estoy ya, tú sabes. Bueno, fíjense, hoy les voy a hablar de uno de mis productos favoritos de Cocinando con Nestlé, que es la Lechera Botella Esprimible Fácil. Ok, aquí la tenemos. Lo bueno de esta botella es que si ustedes quieren utilizar leche condensada, ya no es como antes que tienes que abrir la lata y te quedas con la lata abierta. En este momento lo que puedes hacer es usar lo que vas a usar y después lo metes en la nevera. La leche era frita, es divina. Entonces, fíjate lo que tengo aquí. Vámonos por este lado. Un licuado. Fíjense, muy sencillo. En una licuadora coloqué bananas, fresas y un poquito de helado de fresa también y leche descremada. Nos vamos a la licuadora. Bate, se bate. Esto, con la... Digo la fresa. De fresa. Así es. Besa que besa, mira, es de fresa. O de frambuesa. Batimos un poquito. Lo colocamos en unos vasitos. Si ustedes tienen una fiesta, esto lo pueden colocar en vasitos pequeños. Se me hizo agua en la boca. Sí, ¿verdad? Un poquito de la lechera sirve fácil. Denes, te lees. Esto te va a dar ese dulcito que necesita. Ah, ese batido con las fresas. Tal vez una fresita adentro. Podemos colocarle también, tengo aquí unas almendritas. Y lo podemos terminar también con un poquito de crema batía. Anda, pues, qué rico, Lorena. Ahí va. A tomar, pues. El segundo paso. Tú te ves débil. Dale. Aquí tengo varios de platina. Te ves débil, dale. Yo estoy débil. Rablito, Rablito. Yo estoy débil. Si ustedes quieren hacer un postre fácil. Ok. Simple y llanamente. Tienen un bizcocho de vainilla o una torta de chocolate. Un pound cake de eso que se compra. Un pound cake regular. Ustedes lo pican. Un postre muy, muy fácil para los niños. Bien fácil. Fresa picadita. La rica que es ese pan. Ok. Le colocamos también un poquito de crema batida. Aquí tengo una menta. Mira qué combinación. Fíjate lo que tengo aquí. Tengo unos arándanos, tengo moras. Igual. Un poquito de la lechera. Sirve fácil de Nestlé. Justo por aquí arriba. Ay, qué rico, Lore. Y sabes que esto es una receta que los niños disfrutan. Porque ellos pueden ponerle caritas. Y cosas así. Y decorarlo a su manera, ¿no? Y la presentación es bonita, ¿sabes? Divina. Aparte que a mí me gusta mucho cocinar con los niños. A probar. Yo te digo cómo está. Seguimos. Mientras tú pruebas, yo voy con el segundo plato. Vamos por aquí. Unas panquecas. Si ustedes quieren, tú sabes que siempre estamos acostumbrados a utilizar el sirop. En este momento vamos a sustituir el sirop. Tenemos las panquecas. También pueden ser tostadas francesas o tostadas regulares. En vez de colocarle sirop regular, un poquito de la lechera Sirve Fácil de Nestlé justo arriba. ¡Ave María, qué belleza! Ok. También si le quieres colocar un poquito de, yo le digo blueberries, arándanos. Arándanos. Justo arriba. Y ahí tenemos unas panquecas. Una ensalada de frutas. ¿Qué les puedo decir? Trate de combinar un poco lo que son las frutas ácidas. Un poquito como los raspberries, que son los arándanos. Las moras, las fresas, que son masivitas, ¿verdad? Vamos a colocar un chorrito de la lechera Sirve Fácil de Nestlé a compartir ese momento lleno de dulces, sonrisas, que es lo que nos proporciona esta leche compensada. ¿Y a quién no alegra eso? ¿A quién no alegra eso? Así que quiero que lo pruebes. ¿Qué te parece? Dame para llenarme de alegría. Este se ve divino. Claro que sí. A mí me gusta combinar ese sabor. Ahí Raúl le está poniendo el ojo. A mí me gusta mucho combinar el sabor de lo que es las frutas ácidas. Es rico. En este caso tenemos un yogur de vainilla, ¿verdad? Y arándanos, bien, bien congeladito. Lo que en este caso vamos a hacer, igualmente, colocar... ¡Qué rico, Lore! Un poquito de la lechera o un poquito más. Sirve fácil en este lechero. Mira qué rico está. Y este lo vamos a terminar también con un amor arriba. Con un amor y con amor. Y con amor. Un poquito de menta. Y ahí tienes un heladito rico y sencillo. Quiero que lo pruebes y me digas. Esto está tan bueno. Y tú sabes que a los niños... Rico, ¿no? Riquísimo. Y tú sabes que a los niños les encantan sus galletas favoritas. Muy sencillo. Vamos a agarrar, en este caso, galletas María, que es lo que yo tengo aquí. A los niños les encanta, tú sabes, llegar a la cocina, agarrar sus galletitas. Y se puede hacer en grupitos. Claro. Ahora que están en casaciones. Los muchachos están en la casa. No hay mucho dinero. Así es. Algo sencillo. Entonces, fíjate, cortamos las bananas en simple y llanamente rueditas, muy sencillas. Ana, banana, vente para acá. ¿Me llaman? Vente para acá. Ana María, tus galletas María es con banana. Ana, banana. Galletas María, unas bananitas y le colocamos un poquito de la lechera, sirve fácil, de Estle, justo arriba. Se llaman la casa. Y así, listo para los niños. Bueno, antes de empezar a comer, les voy a dar una información. Si quieren más información sobre esta receta y estos tips que estamos dando hoy de Cocinando con Estle, con la lechera, pueden visitarnos a cocinandoconestle.com o nos pueden llamar completamente gratis al 1-800-220-9559. ¡A comer! ¡Qué rico, Loret! Gracias, como siempre. De verdad disfruten que rico, Loret. ¿Qué tal? Estos postres están... ¡D, D, D! Vamos a ver que están deliciosos, me fascina, me encanta, el sabor es extraño. Extraordinario. ¿Tienes algo en la boca? Sí, ¿verdad? ¡Ay, quito! Vamos a una mausa. Vamos a una mausa. ¡Mmm! ¡Ay, me encanta! ¡Sacha, qué quieres! ¡Sacha, cuida por esa boca! ¡No chicas, Ré, Ré. ¿Qué te parece? ¿Qué es? ¿Qué quieres probar?